Se barre para llegar ese balón, con todo, rechaza, cordera, 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 si lo comete falta, si lo comete falta, gol de Zapotal, quien Juan José se muestra, ahí está Hernández, Hernández, quiso hacia hoy, se equivocó señores, viene la contra, viene la contra, anticipó muy bien el zurdito nuevamente, no pasa el peligro, no pasa el peligro, zurda, 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 se demora señores, se toma su tiempo, engachó muy bien, se va atrás, nuevamente quien se muestra, buen cambio, casi pasa ese balón, el peligro todavía no pasa señores, Zapotal sigue intentando ir más, para alargar el marcador, a ver atrás nuevamente, Elard, Elard, el número 7, popular zurda, ahí está el número 6, chicho, chicho, chicho de perfil, de esta manera, gol, 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 y Boca ahí le queda, nuevamente el balón, avanza para el número 17 señores, el experimentado jugador número 17, no salió ese balón, engancha atrás, entra, 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 ahhh, gol, gol, golazo señores, un buen centro, y solamente puso la cabeza, y es el 3 a 0,